A menos que el presidente anuncie hoy algo distinto a lo que los representantes de presidencia nos explicaron cuando nos detallaron la metodología del diálogo, lo que va a suceder es lo siguiente. Hoy el presidente hace el lanzamiento con algunos partidos y otros invitados presentes, pero no nos volvemos a ver las caras hasta abril del otro año. ¡Qué desastre! Porque lo que ellos dicen es que lo que va a pasar de ahora hasta abril es que va a iniciar una plataforma tecnológica que se llama Ágora, donde todo el mundo va a presentar propuestas. Pero no hay una interacción en el sentido de que no nos estamos viendo las caras discutiendo las propuestas, sino que yo podré entrar a la página web a ver qué otras personas han propuesto y bueno, yo iré evaluándolo, pero no nos vamos a reunir para discutir eso y qué medidas tomar, sino hasta dentro de cinco meses. Y eso es lo que nosotros decimos, eso no puede ser. O sea, nosotros aquí tenemos ahora mismo un tema de contrato suspendido que vence en diciembre y hay que tener una idea sobre eso. Tenemos el tema de la moratoria, tenemos el tema de la crisis económica, empresas ya teniendo que tomar la decisión de cerrar de manera definitiva y es que hay que tomar decisiones ya, no dentro de cinco meses. Hay una lista de tareas y es entendible y a mí me gusta la planificación. A 15 años, ¿cómo va a estar Panamá? Ganchito. Necesitamos hacerlo. Pero lo que no podemos obviar es lo que en este momento estamos pasando todos los panameños y que usted acaba de mencionar algunas de las situaciones. Un trabajo paralelo a corto, mediano y largo plazo. ¿Pudiera usted, señor Blandón, por ejemplo, llevar hoy a la mesa, a esa mesa, aunque el gobierno marque una agenda, de cómo vamos a ver? Se habla de que en enero va a ser muy caótico para muchas empresas. Imagínese la cantidad de desempleados. O sea, enero va a ser un mes clave y lo tenemos prácticamente a la vuelta de la esquina. Y creo que de repente con la oposición se pudieran aportar nuevas ideas. ¿Va a haber algún tipo de planteamiento de parte de ustedes? Porque de ahorita hasta abril. O sea, yo puedo entender eso para algo, para los próximos 15 años. Pero ¿qué ocurre en este momento? Yo no puedo esperar hasta abril. La gente está pensando si va a tener para la Navidad, si va a tener trabajo en enero. Bueno, Susan, de acuerdo a lo que nosotros entendemos que va a ocurrir hoy, hoy no va a haber realmente intervenciones e intercambios de opiniones. Simplemente nos están invitando a un acto formal de lanzamiento donde el presidente va a hablar. Entiendo que el presidente, el expresidente Lago de Chile va a abrir el evento. Y se acabó. Y bueno, gracias a Dios.